Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Tutorial de Crisipo. Crisipo de Solos es uno de los grandes pensadores de la historia de la filosofía. Ciertamente, después de Zenón, que fue el fundador de la escuela estoica hacia el año 300 a.C., el pensador más importante después de este, que fue el fundador, es sin duda Crisipo de Solos, que nació hacia el año 279 a.C. y falleció en el 206 a.C. en Atenas. Se le considera además a Crisipo el fundador de la gramática como disciplina específica en Grecia. Rápidamente también se hizo famoso por su audacia intelectual y también por su deseo de aprender, por su amor al aprendizaje. Destacó especialmente en el campo de la lógica y de la ética. De hecho, él fue el creador de la lógica estoica, diríamos, con su lógica de proposiciones o denunciados, que sirvió también de fuente de inspiración para la creación a principios del siglo XX de la lógica matemática o simbólica o formal, por medio de Russell y de otros pensadores. Ciertamente, Crisipo escribió, según se sabe, más de 705 obras, aunque no nos ha llegado ninguna. De todas formas, sabemos de su pensamiento por medio de las citas de otros pensadores, historiadores, autores, que no revelan sus pensamientos. Ciertamente, sus teorías son citadas por pensadores como Cicerón o Séneca, que, por ejemplo, Séneca es un gran pensador estoico también. Cicerón también lo cita. Y también hay que decir que Crisipo sucedió al frente de la escuela estoica a Cleantes, tras su muerte, como director de la escuela estoica alrededor del año 230 a.e. En el campo de la lógica estoica, en el campo de la lógica de proposiciones, Crisipo dio una definición precisa para esta lógica de denunciados o de proposiciones, además de las reglas de cómo dividir todas las proposiciones en simples y compuestas, etc. Fue un escritor prolífico, además, capaz de escribir 500 líneas al día. Físicamente era un hombre delgado y murió a los 73 años, se cree. En cuanto a su muerte, hay una anécdota que sale, diríamos, en fuentes y también en escritos y también en internet. Y es que Crisipo se murió de risa, parece ser. Es una anécdota, simplemente vio a un burro comiéndose sus higos y supuestamente eso le produjo risa. Incluso llegó a decir o a gritar, según esta anécdota, ahora dale al burro buen vino para que acompañe a los higos. Después de esto, parece ser que comenzó a reírse tanto que cayó al suelo y a continuación sucedió que empezó a temblar incontrolablemente echando espuma por la boca. Quizás fuera un ataque epiléptico lo que provocara su muerte en realidad. Mientras la gente trataba de ayudarlo y murió poco después. Ciertamente la risa puede desencadenar una especie de necrosis o muerte del tejido en una región del tronco encefálico que, en casos muy excepcionales, puede llevar a la muerte, parece ser. Ciertamente la filosofía estoica es realmente una de las grandes escuelas de pensamiento de la historia y la ética estoica que también afirmaba Crisipo, junto con los otros filósofos estoicos que sucedieron a lo largo de la historia, pues afirmaban también que lo más importante es ser racional, seguir la razón, obedecer a la naturaleza y esto nos hará libres. Por otra parte, los estoicos también pensaban, y Crisipo también, lógicamente, que el bien moral se basa en la intención y en el mundo interior humano. La felicidad, además, para ello se identificaba con la ataraxia, con la imperturbabilidad del ánimo, y la mejor solución para estar bien, para ser feliz, es dejar de conducirse según las pasiones y seguir la razón, porque las pasiones, que son los deseos, las emociones, etc., pues nos llevan por un mal camino, según los estoicos, y nos desvían del orden natural, perdiéndose el control de uno mismo y dejando de ser libre y de ser feliz. Ciertamente, el lema estoico era, pues, abstente y soporta, o resiste y abstente de los placeres. Indudablemente, pues, eran unos pensadores también cosmopolitas, pero diríamos que esta ética estoica puede parecer demasiado dura, demasiado exigente para la mentalidad contemporánea. Pero, ciertamente, tenían, pues, una serie de planteamientos muy interesantes, por ejemplo, el pensar que hay cosas que dependen de uno mismo y otras que no dependen de uno mismo. En este sentido, centrarse en lo que depende de uno mismo es lo mejor para llevar una vida feliz, y en este sentido, pues, esa apelación a la razón se entiende también perfectamente. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. Saludos, como siempre, a los oyentes de Radio Sofando y hablando de filosofía de México. Y, por último, decir que los que lo deseen pueden compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre. Gracias.